Hola, bienvenido a tu canal peruano informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. ¿Dónde está? ¿Se entiende? Sí. Este es el polito de Keiko Fujimori. ¿No? ¿Aca dice? ¿Sí dice acá? Yo marco la K. Yo marco la K. Y acá dice, unidos por la paz en el pueblo. Yo marco la K. Yo no marcaré la K, pero yo voy a limpiar mi suspiro. Chamba. ¿Para qué sirve este polo? No podemos apoyar a la corrupción. Desperquen, peruanos, amigos, familiares. Sería tan burro para poder apoyar a una criminal, a una corrupta. Y anoche en el debate se le ocurre hablar de corrupción. ¿Con qué cara, con qué moral esa mujer habla eso? No te imaginas cómo, pucha, que le giraba rabia. No se trapean, ¿eh? No se traje eso. Este polo debería estar así. Como la cara de la corrupta esa. Así es que, marquen para el lápiz. Vamos, profesor Pedro Castillo, a la presidencia 2021. Este es el polo de Keiko Fujimori. ¿No? ¿Aca dice? ¿Sí dice acá? Yo marco la K. Yo marco la K. Y acá dice, unidos por la paz en el pueblo. Yo marco la K. Y acá, yo no marcaré la K, pero yo voy a limpiar mi sentido. Chamba. ¿Para qué sirve este polo? No podemos apoyar a la corrupción. Despierten, peruanos, amigos, familiares. Sería tan burro para poder apoyar a una criminal, a una corrupta. Y anoche, en el debate, se le ocurre hablar de corrupción. ¿Con qué cara, con qué moral esa mujer habla eso? No te imaginas cómo, pucha, que le giraba rabia. Este polo debería estar así. Como la cara de la corrupta esa. Así es que, marquen pa'l lápiz. Vamos, profesor Pedro Castillo, a la presidencia 2021. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. Hasta la próxima.